Que irónica la situación Antes podía y no quería Y ahora que los dos queremos No se puede mami, que desilusión Y tú me dices que escondidas Pero mami, ta difícil, ta cabra Aún ta complicada la misión Si a donde llego me conocen Y ese booty que te cargas donde sea Roba toda la tensión Vamos a encontrar la solución Y pa' que te roba una noche Mejor todo el weekend Pasemos la orilla a la playa Escuchando de weekend Si vamos a pecar poquito Pues vamos a hacerlo bien Nomás apaga el celular Los sentimientos también Y pa' que te roba una noche Mejor todo el weekend Pasemos la orilla a la playa Escuchando de weekend Si vamos a pecar poquito Pues vamos a hacerlo bien Nomás apaga el celular Los sentimientos también Vamos a hacerlo bien No, no Si vamos a pecar poquito Mami, pues vamos a hacerlo bien Vamos a hacerlo bien Vamos a hacerlo bien Si vamos a pecar poquito Mami, pues vamos a hacerlo bien Mami, ven, dime que Esta noche voy a ver Todo lo que ya soñamos No me lo pienso perder No, no me lo pienso perder La baby me está marcando Quiere lo mismo de ayer Y yo con estas ganas Que no me las quitan Ay, tú con ese vato necio Que ni un besito te da Ay, ma Como me duele no verte feliz Tal vez si pronto andemos juntos Brindando en partiz Todas las mañanas que te tenga Voy a pedirte un kiss Y voy a bailar contigo En mi barrio allá por San Luis Como necesito un break Pa' volverte a ti mi Kylie Y yo volverme tu Drake Y pa' que te robo una noche Mejor todo el weekend Lo hacemos a la orilla A la playa Escuchando de weekend Si vamos a pecar poquito Pues vamos a hacerlo bien Tomas apaga el celular Los sentimientos también Para que no nos queden ganas De perderlo otra vez O que se vuelva rutina Y lo hacemos una vez al mes Que no se entere fulano Que ahora es un juego de tres Porque el que come callado Come y repite otra vez Y si supiera No mucho que te deseo Mami, cada que tú subes Una foto y yo la veo Digo, diablo, no lo creo Ese cuerpito de museo Pero estás con ese feo Mami, no sé qué le viste Qué le busco Y pa' que te robo una noche Mejor todo el weekend Pasemos la orilla a la playa Escuchando de weekend Si vamos a pecar poquito Pues vamos a hacerlo bien Tomas apaga el celular Los sentimientos también Y pa' que te robo una noche Mejor todo el weekend Lo hacemos a la orilla a la playa Escuchando de weekend Si vamos a pecar poquito Pues vamos a hacerlo bien Tomas apaga el celular Los sentimientos también Vamos a hacerlo bien No, no Si vamos a pecar poquito Mami, pues vamos a hacerlo bien Vamos a hacerlo bien Vamos a hacerlo bien Si vamos a pecar poquito Mami, pues vamos a hacerlo bien R.U.Pé, man Ramón, baby Es el cachorro, ma HermX Dígale César David Moreno, oye R.U.Pé, R.U.Pé R.U.Pé, R.U.Pé Yo con estas ganas que no me las quita 2.000 y siempre Que irónica la situación Antes podía y no quería Y ahora que los dos queremos no se puede Mami, que desilusión Y tú me dices que escondidas Pero mami, está difícil, está cabrón Está complicada la misión Ya donde llego me conoce Ni ese booty que te cargas Donde se arroba toda la atención Vamos a encontrar la solución Y pa' que te roba una noche Mejor todo el weekend Pasemos la orilla a la playa Escuchando de weekend Si vamos a pecar poquito Pues vamos a hacerlo bien Nomás apaga el celular Los sentimientos también Y pa' que te roba una noche Mejor todo el weekend Lo hacemos a la orilla a la playa Escuchando de weekend Si vamos a pecar poquito Pues vamos a hacerlo bien Nomás apaga el celular Los sentimientos también Vamos a hacerlo bien No, no Si vamos a pecar poquito Mami, pues vamos a hacerlo bien Mami, ven, dime que esta noche voy a ver Todo lo que ya soñamos no me lo pienso perder No, no me lo pienso perder La baby me está marcando quiere lo mismo de ayer Yo con estas ganas que no me las quita nadie Tú con ese vato necio que ni un besito te da Ay, ma Cómo me duele no verte feliz Tal vez si pronto andemos juntos brindando en París Todas las mañanas que te tenga voy a pedirte un kiss Y voy a bailar contigo en mi barrio allá por San Luis Como necesito un break Pa' volverte a ti mi Kylie Y yo volverme tu Drake Y pa' que te robo una noche mejor todo el weekend Lo hacemos a la orilla de la playa Escuchando de weekend Si vamos a pecar poquito Pues vamos a hacerlo bien Nomás apaga el celular Los sentimientos también Para que no nos queden ganas De perdernos otra vez O que se vuelva rutina Y lo hacemos una vez al mes Que no se entere fulano Que ahora es un juego de tres Porque el que come callado Come repito otra vez Y si supieras no mucho que te deseo Mami, cada que tú subes una foto y yo la veo Digo, diablo, no lo creo Ese cuerpito de museo Pero estás con ese feo Mami, no sé qué le viste ¿Qué le busqué? Y pa' que te robo una noche mejor todo el weekend Lo hacemos a la orilla de la playa Escuchando de weekend Si vamos a pecar poquito Pues vamos a hacerlo bien Nomás apaga el celular Los sentimientos también Y pa' que te robo una noche mejor todo el weekend Lo hacemos a la orilla de la playa Escuchando de weekend Si vamos a pecar poquito Pues vamos a hacerlo bien Nomás apaga el celular Y pa' que te robo una noche mejor todo el weekend Vamos a pecar los sentimientos también Vamos a hacerlo bien No, no Si vamos a pecar poquito mami Pues vamos a hacerlo bien Vamos a hacerlo bien Vamos a hacerlo bien Vamos a hacerlo bien Si vamos a pecar poquito mami Pues vamos a hacerlo bien R.U.B. 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 Que irónica la situación Antes podía y no quería Ahora que los dos queremos no se puede Mami que desilusión Y tú me dices que escondidas, pero mami, está difícil, está cabrón, está complicada la misión Ya donde llego me conoce, ni ese booty que te cargas donde se arroba toda la tensión Vamos a encontrar la solución Y pa' que te roba una noche, mejor todo el weekend Pasemos la orilla a la playa, escuchando de weekend Si vamos a pecar poquito, pues vamos a hacerlo bien Nomás apaga el celular, los sentimientos también Y pa' que te roba una noche, mejor todo el weekend Pasemos la orilla a la playa, escuchando de weekend Si vamos a pecar poquito, pues vamos a hacerlo bien Nomás apaga el celular, los sentimientos también Vamos a hacerlo bien, no, no Si vamos a pecar poquito, mami, pues vamos a hacerlo bien Vamos a hacerlo bien, vamos a hacerlo bien Si vamos a pecar poquito, mami, pues vamos a hacerlo bien Mami, ven, dime que esta noche voy a ver todo lo que ya soñamos No me lo pienso perder, no, no me lo pienso perder La baby me está marcando, quiere lo mismo de ayer y yo con estas ganas que no me las quitan Tú con ese vato necio que ni un besito te da Ay, ma, como me duele no verte feliz Tal vez si pronto andemos juntos brindando en partiz Todas las mañanas que te tenga voy a pedirte un kiss Y voy a bailar contigo en mi barrio allá por San Luis Como necesito un break Pa' volverte a ti mi Kylie y yo volverme tu Drake Y pa' que te roba una noche mejor todo el weekend Lo hacemos a la orilla de la playa escuchando de weekend Si vamos a pecar poquito, pues vamos a hacerlo bien Tomas, apaga el celular, los sentimientos también Para que no nos queden ganas de perdernos otra vez O que se vuelva rutina y lo hacemos una vez al mes Que no se entere el fulano que ahora es un juego de tres Porque el que come callado, come y repite otra vez Y si supiera, no mucho que te deseo Mami, cada que tú subes una foto y yo la veo Digo, diablo, no lo creo Ese cuerpito de museo, pero estás con ese feo Mami, no sé qué le viste, qué le busco Y pa' que te roba una noche mejor todo el weekend Pasemos la orilla de la playa escuchando de weekend Si vamos a pecar poquito, pues vamos a hacerlo bien Nomás, apaga el celular, los sentimientos también Y pa' que te roba una noche mejor todo el weekend Lo hacemos a la orilla de la playa escuchando de weekend Si vamos a pecar poquito, pues vamos a hacerlo bien Nomás, apaga el celular, los sentimientos también Vamos a hacerlo bien No, no Si vamos a pecar poquito, mami, pues vamos a hacerlo bien Vamos a hacerlo bien, vamos a hacerlo bien Si vamos a pecar poquito, mami, pues vamos a hacerlo bien R.U.B., man Ramón, baby Es el cachorro, ma Jeremie X Dígale César David Moreno, oye R.U.B., R.U.B., B. R.U.B., B. Ramón, B.U.B., B.U.B. Me dices que escondidas, pero mami, está difícil, está cabrón, está complicada la misión Ya donde llego me conocen y ese booty que te cargas donde sea roba toda la atención Vamos a encontrar la solución Y pa' que te roba una noche, mejor todo el weekend Pasemos la orilla a la playa, escuchando de weekend Si vamos a pecar poquito, pues vamos a hacerlo bien Nomás, apaga el celular, los sentimientos también Y pa' que te roba una noche, mejor todo el weekend Pasemos la orilla a la playa, escuchando de weekend Si vamos a pecar poquito, pues vamos a hacerlo bien Nomás, apaga el celular, los sentimientos también Vamos a hacerlo bien, no, no Si vamos a pecar poquito mami pues vamos a hacerlo bien Vamos a hacerlo bien, vamos a hacerlo bien Si vamos a pecar poquito mami pues vamos a hacerlo bien Mami ven, dime que esta noche voy a ver Todo lo que ya soñamos no me lo pienso perder No, no me lo pienso perder La baby me está marcando, quiere lo mismo de ayer Y yo con estas ganas que no me las quita nadie Tu con ese vato necio que ni un besito te da Ay ma, como me duele no verte feliz Tal vez si pronto andemos juntos brindando en parties Todas las mañanas que te tenga voy a pedirte un kiss Y voy a bailar contigo en mi barrio allá por San Luis Como necesito un break Pa' volverte a ti mi Kylie y yo volverme tu Drake Y pa' que te robo una noche mejor todo el weekend Lo hacemos a la orilla de la playa escuchando The Weeknd Si vamos a pecar poquito pues vamos a hacerlo bien No más apaga el celular los sentimientos también Para que no nos queden ganas de perdernos otra vez O que se vuelva rutina y lo hacemos una vez al mes Que no se entere fulano que ahora es un juego de tres Porque el que come callado come repito otra vez Y si supiera no mucho que te deseo Mami cada que tu subes una foto y yo la veo Digo diablo no lo creo Ese cuerpito de museo pero estas con ese feo Mami no se que le viste que le buscó Y pa' que te robo una noche mejor todo el weekend Pasemos la orilla de la playa escuchando The Weeknd Si vamos a pecar poquito pues vamos a hacerlo bien No más apaga el celular los sentimientos también Vamos a hacerlo bien No, no Si vamos a pecar poquito mami pues vamos a hacerlo bien Vamos a hacerlo bien, vamos a hacerlo bien Si vamos a pecar poquito mami pues vamos a hacerlo bien R.U.B. R.U.B. Ramón, ve Es el cachorro ma J.M.X. Dígale César David Moreno, ye R.U.B. 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 Ramón Vega 2000 siempre Chimani, chimani, chimani Qué irónica la situación Antes podía y no quería Y ahora que los dos queremos no se puede mami Qué desilusión Y tú me dices que escondidas Pero mami tan difícil, tan cabrón, tan complicada la misión Cha donde llego me conocen Y ese booty que te cargas donde sea roba toda la atención Vamos a encontrar la solución Y pa' que te roba una noche mejor todo el weekend Pasemos la orilla a la playa escuchando de weekend Si vamos a pecar poquito pues vamos a hacerlo bien No más apaga el celular, los sentimientos también Y pa' que te roba una noche mejor todo el weekend Pasemos la orilla a la playa escuchando de weekend Si vamos a pecar poquito pues vamos a hacerlo bien No más apaga el celular, los sentimientos también Vamos a hacerlo bien, no, no Si vamos a pecar poquito mami pues vamos a hacerlo bien Vamos a hacerlo bien, vamos a hacerlo bien Si vamos a pecar poquito mami pues vamos a hacerlo bien Mami ven dime que esta noche voy a ver Todo lo que ya soñamos no me lo pienso perder No, no me lo pienso perder La baby me está marcando, quiere lo mismo de ayer Y yo con estas ganas que no me las quitan Tú con ese vato necio que ni un besito te da Ay ma, como me duele no verte feliz Tal vez si pronto andemos juntos brindando en partiz Todas las mañanas que te tenga voy a pedirte un kiss Si voy a bailar contigo en mi barrio allá por San Luis Como necesito un break Pa' volverte a ti mi Kylie y yo volverme tu Drake Y pa' que te robo una noche mejor todo el weekend Lo hacemos a la orilla a la playa escuchando de weekend Si vamos a pecar poquito pues vamos a hacerlo bien Tomas apaga el celular los sentimientos también Para que no nos queden ganas de perder otra vez O que se vuelva rutina y lo hacemos una vez al mes Que no se entere fulano que ahora es un juego de tres Porque el que come callado come y repite otra vez Y si supieras lo mucho que te deseo Mami, cada que tú subes una foto y yo la veo Digo, diablo, no lo creo Ese cuerpito de museo pero estás con ese feo Mami, no sé qué le viste, qué le guste Y pa' que te robo una noche mejor todo el weekend Pasemos la orilla a la playa escuchando de weekend Si vamos a pecar poquito pues vamos a hacerlo bien Nomás apaga el celular los sentimientos también Y pa' que te robo una noche mejor todo el weekend Pasemos la orilla a la playa escuchando de weekend Si vamos a pecar poquito pues vamos a hacerlo bien Nomás apaga el celular los sentimientos también Vamos a hacerlo bien, no, no Si vamos a pecar poquito mami pues vamos a hacerlo bien Vamos a hacerlo bien, vamos a hacerlo bien Si vamos a pecar poquito, mami, pues vamos a hacerlo bien R.U.B., man Ramón, baby Es el cachorro, ma J.M.X. Dígale, César David Moreno, oye R.U.B., baby R.U.B., baby R.U.B., baby Yo con estas ganas que no me las quitan, na Con ese pa' 2000 siempre R.U.B., man Ramón, baby 2000 siempre Que irónica la situación Antes podía y no quería Y ahora que los dos queremos no se puede, mami, que desilusión Y tú me dices que escondidas Pero, mami, tá difícil, tá cabrón, tá complicada la misión Si a donde llego me conocen Y ese booty que te cargas donde sea roba toda la atención Vamos a encontrar la solución Y pa' que te roba una noche mejor todo el weekend Pasemos la orilla a la playa escuchando el weekend Si vamos a pecar poquito pues vamos a hacerlo bien No más apagar el celular los sentimientos también Vamos a hacerlo bien Vamos a hacerlo bien, no, no Si vamos a pecar poquito mami pues vamos a hacerlo bien Si vamos a pecar poquito mami pues vamos a hacerlo bien Mami, ven, dime que esta noche voy a ver Todo lo que ya soñamos no me lo pienso perder No, no, no me lo pienso perder Kylie y yo volverme con Drake Y pa' que te roba una noche mejor todo el weekend Lo hacemos a la orilla a la playa escuchando el weekend Si vamos a pecar poquito pues vamos a hacerlo bien No más apagar el celular los sentimientos también Para que no nos queden ganas de perdernos otra vez O que se vuelva rutina y lo hacemos una vez al mes Que no se entere el fulano que ahora es un juego de tres Porque el que come callado come y repite otra vez Y si supieras lo mucho que te deseo mami Cada que tu subes una foto y yo la veo Digo diablo no lo creo Ese cuerpito de museo pero estas con ese feo Mami no se que le viste que le busco Y pa' que te roba una noche mejor todo el weekend Pasemos la orilla a la playa escuchando el weekend Si vamos a pecar poquito pues vamos a hacerlo bien No más apagar el celular los sentimientos también Y pa' que te roba una noche mejor todo el weekend Lo hacemos a la orilla a la playa escuchando el weekend Si vamos a pecar poquito pues vamos a hacerlo bien No más apagar el celular los sentimientos también Vamos a hacerlo bien No, no Si vamos a pecar poquito mami pues vamos a hacerlo bien Vamos a hacerlo bien Yo con estas ganas que no me das que te na' Dos mil siempre Dos mil siempre Dos mil siempre Que irónica la situación Antes podía y no quería Y ahora que los dos queremos No se puede mami que desilusión Y tú me dices que escondidas Pero mami, está difícil, está cabrón Está complicada la misión Ya donde llego me conocen Y ese booty que te cargas Donde se arroba toda la tensión Vamos a encontrar la solución Y pa' que te roba una noche Mejor todo el weekend Pasemos la orilla a la playa Escuchando el weekend Si vamos a pecar poquito Pues vamos a hacerlo bien Nomás apaga el celular Los sentimientos también Y pa' que te roba una noche Mejor todo el weekend Pasemos la orilla a la playa Escuchando el weekend Si vamos a pecar poquito Pues vamos a hacerlo bien Nomás apaga el celular Los sentimientos también Vamos a hacerlo bien No, no Si vamos a pecar poquito Mami, pues vamos a hacerlo bien Vamos a hacerlo bien Vamos a hacerlo bien Si vamos a pecar poquito Mami, pues vamos a hacerlo bien Mami, ven, dime que Esta noche voy a ver Todo lo que ya soñamos No me lo pienso perder No, no me lo pienso perder La baby me está marcando Quiere lo mismo de ayer Y yo con estas ganas Que no me las quitan, ay Tú con ese vato necio Que ni un besito te da Ay, ma Cómo me duele no verte feliz Tal vez si pronto andemos juntos Brindando en París Todas las mañanas que te tenga Voy a pedirte un kiss Y voy a bailar contigo En mi barrio allá por San Luis Cómo necesito un break Pa' volverte a ti, mi Kylie Y yo volverme tu Drake Y pa' que te robo una noche Mejor todo el weekend Lo hacemos a la orilla La playa Escuchando de weekend Si vamos a pecar poquito Pues vamos a hacerlo bien Tomas apaga el celular Los sentimientos también Para que no nos queden ganas De perdernos otra vez O que se vuelva rutina Y lo hacemos una vez al mes Que no se entere Fulano Que ahora es un juego de tres Porque el que come callado Come repito otra vez Y si supieras No mucho que te deseo Mami, cada que tú subes Una foto y yo la veo Digo, diablo, no lo creo Ese cuerpito de museo Pero estás con ese feo Mami, no sé qué le viste ¿Qué le busqué? Y pa' que te robo una noche Mejor todo el weekend Lo hacemos a la orilla La playa Escuchando de weekend Si vamos a pecar poquito Pues vamos a hacerlo bien Tomas apaga el celular Los sentimientos también Y pa' que te robo una noche Mejor todo el weekend Lo hacemos a la orilla Y a la playa Escuchando de weekend Si vamos a pecar poquito Pues vamos a hacerlo bien Tomas apaga el celular Los sentimientos también Vamos a hacerlo bien No, no Si vamos a pecar poquito Mami, pues vamos a hacerlo bien Vamos a hacerlo bien Vamos a hacerlo bien Si vamos a pecar poquito Mami, pues vamos a hacerlo bien Rubén, man Ramón, baby Es el cachorro, ma' RMX Dígale César David Moreno, oye Yo con estas ganas que no me las quito na' Que irónica la situación Antes podía y no quería Y ahora que los dos queremos No se puede, mami Que desilusión Y tú me dices que escondidas Pero mami, está difícil Está cabrón, está complicada la misión Ya donde llego me conocen Y ese booty que te cargas Donde sea roba toda la atención Toda la atención Vamos a encontrar la solución Y pa' que te roba una noche Mejor todo el weekend Pasemos la orilla a la playa Escuchando de weekend Si vamos a pecar poquito Pues vamos a hacerlo bien Nomás apaga el celular Los sentimientos también Y pa' que te roba una noche Mejor todo el weekend Pasemos la orilla a la playa Escuchando de weekend Si vamos a pecar poquito Pues vamos a hacerlo bien Nomás apaga el celular Los sentimientos también Vamos a hacerlo bien Si vamos a pecar poquito mami pues vamos a hacerlo bien Si vamos a pecar poquito mami pues vamos a hacerlo bien Mami ven dime que esta noche voy a ver Todo lo que ya soñamos no me lo pienso perder No, no me lo pienso perder La baby me está marcando quiere lo mismo de ayer Y yo con estas ganas que no me las quita nadie Tu con ese vato necio que ni un besito te da Ay ma, como me duele no verte feliz Tal vez si pronto andemos juntos brindando en partiz Todas las mañanas que te tenga voy a pedirte un kiss Y voy a bailar contigo en mi barrio allá por San Luis Como necesito un break Pa' volverte a ti mi Kylie y yo volverme tu Drake Y pa' que te robo una noche mejor todo el weekend Lo hacemos a la orilla de la playa escuchando The Weeknd Si vamos a pecar poquito pues vamos a hacerlo bien Tomas apaga el celular los sentimientos también Para que no nos queden ganas de perderlo otra vez O que se vuelva rutina y lo hacemos una vez al mes Que no se entere fulano que ahora es un juego de tres Porque el que come callado come repito otra vez Y si supiera lo mucho que te deseo Mami, cada que tú subes una foto y yo la veo Digo, diablo, no lo creo Ese cuerpito de museo pero estás con ese feo Mami, no sé qué le viste, qué le busqué Y pa' que te robo una noche mejor todo el weekend Pasemos la orilla de la playa escuchando The Weeknd Si vamos a pecar poquito pues vamos a hacerlo bien Tomas apaga el celular los sentimientos también Vamos a hacerlo bien No, no Si vamos a pecar poquito mami pues vamos a hacerlo bien Vamos a hacerlo bien, vamos a hacerlo bien Si vamos a pecar poquito mami pues vamos a hacerlo bien Yo con estas ganas que no me las quitan nada Con ese palo que no me las quitan nada Que irónica la situación Antes podía y no quería Y ahora que los dos queremos no se puede mami Que desilusión Y tú me dices que escondidas Pero mami, está difícil, está cabrón, está complicada la misión Si a donde llego me conocen Y ese booty que te cargas donde sea roba toda la tensión Vamos a encontrar la solución Y pa' que te robo una noche mejor todo el weekend Pasemos la orilla de la playa escuchando The Weeknd Si vamos a pecar poquito pues vamos a hacerlo bien Tomas apaga el celular los sentimientos también Y pa' que te robo una noche mejor todo el weekend Lo hacemos a la orilla de la playa escuchando The Weeknd Si vamos a pecar poquito pues vamos a hacerlo bien Tomas apaga el celular los sentimientos también Vamos a hacerlo bien No, no Si vamos a pecar poquito mami pues vamos a hacerlo bien Vamos a hacerlo bien, vamos a hacerlo bien Si vamos a pecar poquito mami pues vamos a hacerlo bien Mami ven, dime que esta noche voy a ver Todo lo que ya soñamos no me lo pienso perder No, no me lo pienso perder La baby me está marcando quiere lo mismo de ayer Y yo con estas ganas que no me las quitan a Y tú con ese vato necio que ni un besito te da Ay ma, como me duele no verte feliz Tal vez si pronto andemos juntos brindando en portis Todas las mañanas que te tenga voy a pedirte un kiss Si voy a bailar contigo en mi barrio allá por San Luis Como necesito un break Pa' volverte a ti mi Kylie y yo volverme tu Drake Y pa' que te robo una noche mejor todo el weekend Lo hacemos a la orilla de la playa escuchando The Weeknd Si vamos a pecar poquito pues vamos a hacerlo bien Tomas apaga el celular los sentimientos también Para que no nos queden ganas de perder otra vez O que se vuelva rutina y lo hacemos una vez al mes Que no se entere fulano que ahora es un juego de tres Porque el que come callado come repito otra vez Y si supiera lo mucho que te deseo Mami, cada que tú subes una foto y yo la veo Digo, diablo, no lo creo Ese cuerpito de museo pero estás con ese feo Mami, no sé qué le viste, qué le gustó Y pa' que te robo una noche mejor todo el weekend Pasemos la orilla de la playa escuchando The Weeknd Si vamos a pecar poquito pues vamos a hacerlo bien Nomás apaga el celular los sentimientos también Y pa' que te robo una noche mejor todo el weekend Pasemos la orilla de la playa escuchando The Weeknd Si vamos a pecar poquito pues vamos a hacerlo bien Nomás apaga el celular los sentimientos también Vamos a hacerlo bien No, no Si vamos a pecar poquito mami pues vamos a hacerlo bien Vamos a hacerlo bien, vamos a hacerlo bien Si vamos a pecar poquito mami pues vamos a hacerlo bien R.U.P.S. Ramón, baby Es el cachorro, ma J.M.X. Dígale, César David Moreno, oye R.U.P.S. Ramón, baby Yo con estas ganas que no me las quiten, na 2000 y siempre R.U.P.S. Ramón, baby R.U.P.S. Ramón, baby 2000 siempre Que irónica la situación Antes podía y no quería Y ahora que los dos queremos No se puede, mami, que desilusión Y tú me dices que escondidas Pero, mami, ta difícil, ta cabrón Ta complicada la misión Ya donde llego me conoce Ni ese booty que te cargas Donde sea roba toda la atención Vamos a encontrar la solución Y pa' que te roba una noche, mejor todo el weekend Pasemos la orilla a la playa, escuchando de weekend Si vamos a pecar poquito, pues vamos a hacerlo bien No más apaga el celular, los sentimientos también Vamos a hacerlo bien, no, 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 no No más apaga el celular, los sentimientos también Vamos a hacerlo bien, No, no, no No, no, no Si vamos a pecar poquito, mami, pues vamos a hacerlo bien Vamos a hacerlo bien, vamos a hacerlo bien Si vamos a pecar poquito mami pues vamos a hacerlo bien Mami ven, dime que esta noche voy a ver Todo lo que ya soñamos no me lo pienso perder No, no me lo pienso perder La baby me está marcando, quiere lo mismo de ayer Y yo con estas ganas que no me las quita nadie Tú con ese vato necio que ni un besito te da Ay ma, como me duele no verte feliz Tal vez si pronto andemos juntos brindando en París Todas las mañanas que te tenga voy a pedirte un kiss Y voy a bailar contigo en mi barrio allá por San Luis Como necesito un break Pa' volverte a ti mi Kylie y yo volverme tu Drake Y pa' que te robo una noche mejor todo el weekend Lo hacemos a la orilla de la playa escuchando el weekend Si vamos a pecar poquito pues vamos a hacerlo bien Tomás apaga el celular, los sentimientos también Para que no nos queden ganas de perdernos otra vez O que se vuelva rutina y lo hacemos una vez al mes Que no se entere fulano que ahora es un juego de tres Porque el que come callado come y repite otra vez Y si supiera no mucho que te deseo Mami, cada que tú subes una foto y yo la veo Digo diablo no lo creo Es el cuerpito de museo pero estás con ese feo Mami, no sé que le viste, que le busqué Y pa' que te robo una noche mejor todo el weekend Pasemos la orilla de la playa escuchando el weekend Si vamos a pecar poquito pues vamos a hacerlo bien No más apaga el celular, los sentimientos también Y pa' que te robo una noche mejor todo el weekend Lo hacemos a la orilla de la playa escuchando el weekend Si vamos a pecar poquito pues vamos a hacerlo bien No más apaga el celular, los sentimientos también Vamos a hacerlo bien No, no, no Si vamos a pecar poquito mami pues vamos a hacerlo bien Vamos a hacerlo bien, vamos a hacerlo bien Si vamos a pecar poquito mami pues vamos a hacerlo bien R.U.B., man Ramón, baby Es el cachorro, man J.M.X. Dígale César, David Moreno, yeah Yo con estas ganas que no me las quitan, con ese papá Yo con estas ganas que no me las quitan, con ese papá Dos mil siempre R.U.B., man Ramón, baby Dos mil siempre Que irónica la situación Antes podía y no quería Y ahora que los dos queremos no se puede mami, que desilusión Y tú me dices que escondidas Pero mami, está difícil, está cabrón, está complicada la misión Ya donde llego me conocen Y ese booty que te cargas donde sea roba toda la atención Vamos a encontrar la solución Y pa' que te roba una noche mejor todo el weekend Pasemos la orilla a la playa escuchando de weekend Si vamos a pecar poquito pues vamos a hacerlo bien Nomás apaga el celular los sentimientos también Y pa' que te roba una noche mejor todo el weekend Pasemos la orilla a la playa escuchando de weekend Si vamos a pecar poquito pues vamos a hacerlo bien Si vamos a pecar poquito mami pues vamos a hacerlo bien Si vamos a pecar poquito mami pues vamos a hacerlo bien Si vamos a pecar poquito mami pues vamos a hacerlo bien Mami ven dime que esta noche voy a ver Todo lo que ya soñamos no me lo pienso perder No, no me lo pienso perder La baby me está marcando, quiere lo mismo de ayer Y yo con estas ganas que no me las quita nadie Tú con ese vato necio que ni un besito te da Ay ma, como me duele no verte feliz Tal vez si pronto andemos juntos brindando en París Todas las mañanas que te tenga voy a pedirte un kiss Y voy a bailar contigo en mi barrio allá por San Luis Uh, como necesito un break Pa' volverte a ti mi Kylie y yo volverme tu Drake Y pa' que te robo una noche mejor todo el weekend Lo hacemos a la orilla de la playa escuchando de weekend Si vamos a pecar poquito pues vamos a hacerlo bien Tomás apaga el celular los sentimientos también Para que no nos queden ganas de perdernos otra vez O que se vuelva rutina y lo hacemos una vez al mes Que no se entere fulano que ahora es un juego de tres Porque el que come callado come repito otra vez Y si supiera no mucho que te deseo Mami, cada que tú subes una foto y yo la veo Digo diablo, no lo creo Ese cuerpito de museo, pero estás con ese feo Mami, no sé que le viste que le busquí Pa' que te robo una noche mejor todo el weekend Pasemos la orilla de la playa escuchando de weekend Si vamos a pecar poquito pues vamos a hacerlo bien No más apaga el celular los sentimientos también Y pa' que te robo una noche mejor todo el weekend Lo hacemos a la orilla de la playa escuchando de weekend Si vamos a pecar poquito pues vamos a hacerlo bien No más apaga el celular los sentimientos también Vamos a hacerlo bien, no, no Si vamos a pecar poquito mami pues vamos a hacerlo bien Vamos a hacerlo bien, vamos a hacerlo bien Si vamos a pecar poquito mami pues vamos a hacerlo bien Es Rubén, man Ramón, baby Es el cachorro, ma' Jeremie X Dígale César, David Moreno, yeah Yo con estas canas que no me las quitan A' dos mil siempre Que irónica la situación Antes podía y no quería Y ahora que los dos queremos No se puede mami, que desilusión Y tú me dices que escondidas Pero mami, está difícil, está cabrón Está complicada la misión Si a donde llego me conocen Y ese booty que te cargas Donde sea roba toda la atención Vamos a encontrar la solución Y pa' que te roba una noche Mejor todo el weekend Pasemos la orilla a la playa Escuchando de weekend Si vamos a pecar poquito Pues vamos a hacerlo bien Nomás apaga el celular Los sentimientos también Y pa' que te roba una noche Mejor todo el weekend Lo hacemos a la orilla a la playa Escuchando de weekend Si vamos a pecar poquito Mami, pues vamos a hacerlo bien Vamos a hacerlo bien Vamos a hacerlo bien Si vamos a pecar poquito Mami, pues vamos a hacerlo bien Mami, ven, dime que Esta noche voy a ver Todo lo que ya soñamos No me lo pienso perder No, no me lo pienso perder La baby me está marcando Quiere lo mismo de ayer Y yo con estas ganas Que no me las quitan Tú con ese vato necio Que ni un besito te da Ay, ma Como me duele no verte feliz Tal vez si pronto andemos juntos Brindando en partiz Todas las mañanas que te tenga Voy a pedirte un kiss Y voy a bailar contigo En mi barrio allá por San Luis Como necesito un break Pa' volverte a ti mi Kylie Y yo volverme tu Drake Y pa' que te roba una noche Mejor todo el weekend Lo hacemos a la orilla a la playa Escuchando de weekend Si vamos a pecar poquito Pues vamos a hacerlo bien Tomas, apaga el celular Los sentimientos también Para que no nos queden ganas De perdernos otra vez O que se vuelva rutina Y lo hacemos una vez al mes Que no se entere fulano Que ahora es un juego de tres Porque el que come callado Come y repito otra vez Y si supieras No mucho que te deseo Mami, cada que tú subes Una foto y yo la veo Digo diablo, no lo creo Ese cuerpito de museo Pero estás con ese feo Mami, no sé qué le viste Qué le buscó Y pa' que te roba una noche Mejor todo el weekend Lo hacemos a la orilla a la playa Escuchando de weekend Si vamos a pecar poquito Pues vamos a hacerlo bien Nomás, apaga el celular Los sentimientos también Y pa' que te roba una noche Mejor todo el weekend Lo hacemos a la orilla a la playa Escuchando de weekend Si vamos a pecar poquito Pues vamos a hacerlo bien Nomás, apaga el celular Los sentimientos también Vamos a hacerlo bien Si vamos a pecar poquito, mami, pues vamos a hacerlo bien Si vamos a pecar poquito, mami, pues vamos a hacerlo bien R.U.B., man Ramón, baby Es el cachorro, ma J.M.X. Dígale, César David Moreno, yeah R.U.B., baby R.U.B., baby Yo con estas ganas que no me desquiten, na Con ese tanto que quita así, ta-ta-ta R.U.B., man Ramón, baby 2000 siempre Qué irónica la situación Antes podía y no quería Y ahora que los dos queremos No se puede, mami, que desilusión Y tú me dices que escondidas Pero mami, ta difícil, ta cabrón, ta complicada la misión Ya donde llego me conoce Ni ese booty que te cargas donde sea roba toda la atención Toda la atención Vamos a encontrar la solución Y pa' que te roba una noche mejor todo el weekend Pasemos la orilla a la playa escuchando de weekend Si vamos a pecar poquito, pues vamos a pecar poquito, pues vamos a hacerlo bien Nomás apaga el celular los sentimientos también Y pa' que te roba una noche mejor todo el weekend No hacemos la orilla a la playa escuchando de weekend Si vamos a pecar poquito, pues vamos a hacerlo bien Nomás apaga el celular los sentimientos también Vamos a hacerlo bien No, no, si vamos a pecar poquito, mami, pues vamos a hacerlo bien Vamos a hacerlo bien, vamos a hacerlo bien Si vamos a pecar poquito, mami, pues vamos a hacerlo bien Mami ven, dime que esta noche voy a ver Todo lo que ya soñamos no me lo pienso perder No, no me lo pienso perder La baby me está marcando, quiere lo mismo de ayer Y yo con estas ganas que no me las quita nadie Tú con ese vato necio que ni un besito te da Ay ma, cómo me duele no verte feliz Tal vez si pronto andemos juntos brindando en París Todas las mañanas que te tenga voy a pedirte un kiss Y voy a bailar contigo en mi barrio allá por San Luis Como necesito un break Pa' volverte a ti mi Kylie y yo volverme tu break Y pa' que te robo una noche mejor todo el weekend Lo hacemos a la orilla de la playa escuchando de weekend Si vamos a pecar poquito pues vamos a hacerlo bien Tomas apaga el celular los sentimientos también Para que no nos queden ganas de perdernos otra vez O que se vuelva rutina y lo hacemos una vez al mes Que no se entere fulano que ahora es un juego de tres Porque el que come callado come repite otra vez Y si supiera no mucho que te deseo Mami cada que tú subes una foto y yo la veo Digo diablo no lo creo Ese cuerpito de museo pero estas con ese feo Mami no se que le viste que le busco Y pa' que te robo una noche mejor todo el weekend Lo hacemos a la orilla de la playa escuchando de weekend Si vamos a pecar poquito pues vamos a hacerlo bien No mas apaga el celular los sentimientos también Y pa' que te robo una noche mejor todo el weekend Lo hacemos a la orilla de la playa escuchando de weekend Si vamos a pecar poquito pues vamos a hacerlo bien Tomas apaga el celular los sentimientos también Vamos a hacerlo bien Si vamos a pecar poquito mami pues vamos a hacerlo bien Si vamos a pecar poquito mami pues vamos a hacerlo bien Si vamos a pecar poquito mami pues vamos aES 20000 siempre Que irónica la situación Antes podía y no quería Y ahora que los dos queremos No se puede mami, que desilusión Y tú me dices que escondidas Pero mami, tan difícil, tan cabrón Tan complicada la misión Ya donde llego me conocen Y ese booty que te cargas Donde se arroba toda la atención Vamos a encontrar la solución Y pa' que te roba una noche Mejor todo el weekend Pasemos la orilla a la playa Escuchando de weekend Si vamos a pecar poquito Pues vamos a hacerlo bien Nomás apaga el celular Los sentimientos también Y pa' que te roba una noche Mejor todo el weekend Lo hacemos la orilla a la playa Escuchando de weekend Si vamos a pecar poquito Pues vamos a hacerlo bien Nomás apaga el celular Los sentimientos también Vamos a hacerlo bien No, no Si vamos a pecar poquito mami Pues vamos a hacerlo bien Vamos a hacerlo bien Vamos a hacerlo bien Si vamos a pecar poquito mami Pues vamos a hacerlo bien Mami ven, dime que Esta noche voy a ver Todo lo que ya soñamos No me lo pienso perder No, no me lo pienso perder La baby me está marcando Quiere lo mismo de ayer Y yo con estas ganas Que no me las quitan Tú con ese vato necio Que ni un besito te da Ay ma Cómo me duele No verte feliz Tal vez si pronto andemos Juntos brindando en partiz Todas las mañanas Que te tenga Voy a pedirte un kiss Y voy a bailar contigo En mi barrio Allá por San Luis Cómo necesito un break Pa' volverte a ti mi Kylie Y yo volverme tu Drake Y pa' que te robo una noche Mejor todo el weekend Lo hacemos a la orilla La playa Escuchando de weekend Si vamos a pecar poquito Pues vamos a hacerlo bien Tomas apaga el celular Los sentimientos también Para que no nos queden ganas De perderlo otra vez O que se vuelva rutina Y lo hacemos una vez al mes Que no se entere fulano Que ahora es un juego de tres Porque el que come callado Come y repite otra vez Y si supiera No mucho que te deseo Mami cada que tú subes Una foto y yo la veo Digo diablo no lo creo Ese cuerpito de museo Pero estás con ese feo Mami no sé que le viste Que le busco Y pa' que te robo una noche Mejor todo el weekend Pasemos la orilla a la playa Escuchando de weekend Si vamos a pecar poquito Pues vamos a hacerlo bien Tomas apaga el celular Los sentimientos también Y pa' que te robo una noche Mejor todo el weekend Lo hacemos a la orilla a la playa Escuchando de weekend Si vamos a pecar poquito Pues vamos a hacerlo bien Tomas apaga el celular Los sentimientos también Vamos a hacerlo bien No, no Si vamos a pecar poquito Mami pues vamos a hacerlo bien Si vamos a pecar poquito Mami pues vamos a hacerlo bien Es Rubén Es Rubén, eh Ramón, eh Es el cachorro, ma Jeremie X Dígale César David Moreno, oye Yo con estas ganas que no me las quitan Con ese 2000 siempre Que irónica la situación Antes podía y no quería Y ahora que los dos queremos No se puede mami Que desilusión Y tú me dices que escondidas Pero mamita difícil Ta cabrón Ta complicada la misión Si a donde llego Me conocen Y ese booty Que te cargas Donde sea Roba toda la atención Toda la atención Vamos a encontrar la solución Y pa' que te robo una noche Mejor todo el weekend Pasemos la orilla a la playa Escuchando de weekend Si vamos a pecar poquito Pues vamos a hacerlo bien No más apaga el celular Los sentimientos también Y pa' que te robo una noche Mejor todo el weekend Pasemos la orilla a la playa Escuchando de weekend Si vamos a pecar poquito Pues vamos a hacerlo bien No más apaga el celular Los sentimientos también Vamos a hacerlo bien No, no Si vamos a pecar poquito Mami Pues vamos a hacerlo bien Vamos a hacerlo bien Vamos a hacerlo bien Mami ven Dime que Esta noche voy a ver Todo lo que ya soñamos No me lo pienso perder No No me lo pienso perder La baby me está marcando Quiere lo mismo de ayer Y yo con estas ganas Que no me las quitan Tú con ese vato necio Que ni un besito te da Ay ma Cómo me duele No verte feliz Tal vez si pronto andemos juntos Brindando en parties Todas las mañanas Que te tenga Voy a pedirte un kiss Y voy a bailar contigo En mi barrio Allá por San Luis Como necesito un break Pa' volverte a ti mi Kylie Y yo volverme tu Drake Y pa' que te robo una noche Mejor todo el weekend Lo hacemos a la orilla A la playa Escuchando de weekend Si vamos a pecar poquito Pues vamos a hacerlo bien No más apaga el celular Los sentimientos también Para que no nos queden ganas De perder otra vez O que se vuelva rutina Y lo hacemos una vez al mes Que no se entere fulano Que ahora es un juego de tres Porque el que come callado Come repito otra vez Y si supiera No mucho que te deseo Mami Cada que tú subes una foto Y yo la veo Digo diablo No lo creo Ese cuerpito de museo Pero estás con ese feo Mami No sé que le viste Que le busquí Pa' que te robo una noche Mejor todo el weekend Pasemos la orilla A la playa Escuchando de weekend Si vamos a pecar poquito Pues vamos a hacerlo bien No más apaga el celular Los sentimientos también Y pa' que te robo una noche Mejor todo el weekend Lo hacemos a la orilla A la playa Escuchando de weekend Si vamos a pecar poquito Pues vamos a hacerlo bien No más apaga el celular Los sentimientos también Vamos a hacerlo bien No, no Si vamos a pecar poquito Mami Pues vamos a hacerlo bien Vamos a hacerlo bien Vamos a hacerlo bien Si vamos a pecar poquito Mami Pues vamos a hacerlo bien Rubén Rubén Ramón Es el cachorro Román Jeremie X Dígale César David Moreno Oye Yo con estas ganas Que no me las quiten Te robo Te con ese papá Yo con estas ganas Que no me las quiten Te con ese papá Que no me las quiten Te con ese papá Te robo Ramón Vega Dos mil siempre Que irónica la situación Antes podía y no quería Y ahora que los dos queremos No se puede mami Que desilusión Y tú me dices que escondidas Pero mami Está difícil Está cabrón Está complicada la misión Ya donde llego Me conocen Y ese booty Que te cargas Donde sea Roba toda la atención Vamos a encontrar la solución Y pa' que te roba una noche Mejor todo el weekend Pasemos la orilla a la playa Escuchando de weekend Si vamos a pecar poquito Pues vamos a hacerlo bien No más apaga el celular Los sentimientos también Y pa' que te roba una noche Mejor todo el weekend No hacemos la orilla a la playa Escuchando de weekend Si vamos a pecar poquito Pues vamos a hacerlo bien No más apaga el celular Los sentimientos también Vamos a hacerlo bien No, no Si vamos a pecar poquito Mami Pues vamos a hacerlo bien Vamos a hacerlo bien Vamos a hacerlo bien Si vamos a pecar poquito Mami Pues vamos a hacerlo bien Mami ven Dime que Esta noche voy a ver Todo lo que ya soñamos No me lo pienso perder No No me lo pienso perder La baby me está marcando Quiere lo mismo de ayer Y yo con estas ganas Que no me las quitan Tú con ese vato necio Que ni un besito te da Ay ma Cómo me duele No verte feliz Tal vez si pronto andemos Juntos brindando en partiz Todas las mañanas Que te tenga Voy a pedirte un kiss Y voy a bailar contigo En mi barrio Allá por San Luis Ah Cómo necesito un break Pa' volverte a ti mi Kylie Y yo volverme tu break Y pa' que te roba una noche Mejor todo el weekend Lo hacemos a la orilla A la playa Escuchando de weekend Si vamos a pecar poquito Pues vamos a hacerlo bien Tomas apaga el celular Los sentimientos también Para que no nos queden ganas De perdernos otra vez O que se vuelva rutina Y lo hacemos una vez al mes Que no se entere fulano Que ahora es un juego de tres Porque el que come callado Come y repite otra vez Y si supiera Lo mucho que te deseo Mami Cada que tú subes una foto Y yo la veo Digo diablo No lo creo Ese cuerpito de museo Pero estás con ese feo Mami No sé qué le viste Qué le busco Y pa' que te roba una noche Mejor todo el weekend Pasemos la orilla A la playa Escuchando de weekend Si vamos a pecar poquito Pues vamos a hacerlo bien Tomas apaga el celular Los sentimientos también Y pa' que te roba una noche Mejor todo el weekend Lo hacemos a la orilla A la playa Escuchando de weekend Si vamos a pecar poquito Pues vamos a hacerlo bien Tomas apaga el celular Los sentimientos también Vamos a hacerlo bien No, no Si vamos a pecar poquito Mami Pues vamos a hacerlo bien Vamos a hacerlo bien Vamos a hacerlo bien Si vamos a pecar poquito Mami Pues vamos a hacerlo bien R.U.B. R.U.B. Ramón Es el cachorro Má J.R.M.X Dígale César David Moreno R.U.B. 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 Yo con estas ganas Que no me las quiten Con ese palo Que no me las quiten 2000 siempre R.U.B. 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 2000 siempre Que irónica la situación Antes podía y no quería Y ahora que los dos queremos No se puede mami Que decir Y tú me dices Que escondidas Pero mami Está difícil Está cabrón Está complicada La misión Si a donde llego Me conocen Y ese booty Que te cargas Donde sea Roba toda la atención Vamos a encontrar La solución Y pa' que te roba Una noche Mejor todo el weekend Pasemos la orilla La playa Escuchando Laaticas Realers Crédit La Lo pads La Esqupanzee La reduce